Atención, todo lo expuesto en este video es recolectado de internet y no se trata de una opinión propia Si eres arenoso, arenosa o tacaño, se recomienda no ver el siguiente video porque podría contener material que hiera tus sentimientos y altere tus tetitas Es muy probable que seas tacaño y no te des cuenta, pero tranquilo, pues es un síntoma más de... Síndrome tacaño Si no sabes que significa tacaño, tacaño, duro, roñoso o avaro, son etiquetas que se le otorga a una persona que se resiste a dar o se muestra muy reacia a gastar Aún así teniendo de todo para hacerlo Así que eres una persona roñosa, sí Nunca en tu vida le pagaste algo a alguien, ni a tu flaca, ni a tu madre, ni a tu hermana, ni a nadie Cuando te piden gastar dinero, tu excusa de siempre es Puta, guarda pan para mayo, mangas O sea, en mayo, tú no vas a tener pan y yo voy a tener pan Y voy a hacer pan, pero no para tu panadería Cuando comienzan a recolectar dinero en un arreo para comprar trago, te vas al baño Invitas a alguien al cine solamente los días que son dos por uno Cuando sales a comer con alguien, pides lo más barato Te bañas cada dos días para ahorrar agua Cuando te llaman tacaño, respondes con un Puta, huevona, no es ser tacaño, mangas Es ser ahorrativo y precavido Te vale verga la calidad y prefieres cantidad Puta, con ese precio te llevas uno y yo me llevo dos Ta, huevona, ta, huevona, yo que tú me pico, yo que tú me pico, yo que tú me pico No celebras San Valentín para no gastar en regalos y dices Puta, este día es muy materialista San Valentín es un día comercial, mangas Yo no voy a apoyar el materialismo ni el capitalismo del mundo Siempre timbras y esperas a que te devuelvan la llamada Tus excusas para no salir y gastar son Puta, lo que pasa es que soy hogareño Y además no tengo hambre Y encima estoy con diarrea Evitas pasar por peajes y pagar cochera a toda costa A toda sierra y a toda selva Nunca le dejaste propina a algún mesero en tu vida Puta, ¿para qué le voy a dar propina yo si ahí la pagan? Ya tiene su sueldo, ¿no? Tiene su sueldo, ¿no? Siempre te andas quejando de lo caro que es vivir en esta ciudad Con todo lo que gasto acá en otro lado podría vivir súper cómodo Propusiste alguna vez compartir el plato en un restaurante para pagar menos Usas muy seguido esta frase Puta, me olvidé mi billetera en mi jato, weón Excusas tu tacañería diciendo Puta, no soy tacaño, ya soy pobre Soñaste que estabas en un restaurante fino y solamente te despertaste para no pagar Te compras ropa pero no le quitas la etiqueta para luego de usarla devolverla Tu excusa para no pedir delivery es Puta, ¿para qué voy a pagar por comida si acá tengo comida? Cuando invitas algo es porque es barato o porque te lo regalaron Pregunta si toda la tienda está en descuento Puta, llévame a todo lo que está en liquidación, nada más, nada más Si alguna vez usaste desodorante solamente fue porque te regalaron una muestra gratis Para ti una pasta dental no se acaba sin antes abrirla y aprovechar todo lo que hay dentro Guardas los regalos que no te gustan para no tener que comprar un próximo regalo Utilizas la misma ropa hace 6 años y dices Puta, esta ropa es vintage, man Ya es mi, mi, vintage Está de moda, está weón Cuando la cajera te pregunta si deseas donar tus centavitos a los niños pobres Respondes con un Puta, yo soy pobre y a mí no me regalan nada, huevón Trae pa' acá, mierda No prestas tus cosas por miedo a que las desgasten Buscas novia estéril para no gastar en preservativos Vas al supermercado a almorzar Digo, a degustar Te escudas en el machismo para no tener que pagarle la cuenta a una chica Puta, que te pague la cuenta y yo... Pero eso es machismo Lo siento, flaca, yo soy feminista Párate tu cuenta No te importa la moda y compras todo lo descontinuado Está barato, es mío, huevón No importa si es de 2008, huevón Cuando se te rompe el jean, terminas de rasgarlo y dices Puta, si es el jean, huevón, te lo juro, huevón Esta es la moda actual, huevón Me tuve caso, huevón Te guardas las bolsitas de ketchup y mayonesa de los fast food Vas a ver tele afuera de la tienda de los electrodomésticos Usas el papel higiénico en el baño por los dos lados Tus amigos te llaman Don Cangrejo Cuando la enfermera te va a poner la mascarilla, pides la más baratilla Dejas que vean la tele, pero que no la prendan Regateas absolutamente todo Puta, ¿cómo que 20, huevón? Es hasta 10 y eso te voy a pagar 5 Y con 4 me arriesgo, así que toma 3 y me la llevo a 2 Ladras por las noches para no comprar un perro Guardas de todo diciendo Puta, no botes esa bolsa, huevón, puede servir Cuando vas a comprar ropa, no ves la ropa, sino el precio Lavas tu ropa mientras te bañas Si se malogra algo, prefieres arreglarlo tú a llamar a alguien para que lo arregle Puta, esta tostadora, la arreglo yo, tueste lo que tueste En lugar de usar desodorante, te echas limón a la axila Te encanta comparar precios y menospreciar lo caro Puta, huevón, con ese precio le doy de comer a todos los niños de África Y aún así me sobra No te compras un perfume o colonia porque dices que Yo tengo olor a limón Cuando tu pareja te dice que olía bien el restaurante donde acababan de pasar Le respondes con un Puta, si quieres volvemos a pasar Y por último Te sentiste ofendido u ofendida al ver este video Y crees que todo lo que dije anteriormente es totalmente normal O simplemente te ríes porque sabes que está hecho para eso Y hasta acá el video de hoy, comenzará hasta el próximo domingo No se olviden de poner me gusta acá abajo si les gustó el video Suscribirse para pertenecer a tu humilde familia Y lo más importante Compartir este video para expandir sonrisas Chao Trae pa' cara mierda A gastar money, mami, mami Mami Puta, esta ropa es vintage, man Just mi, mi, vintage No me rompí el hueso, huevón Puta, no botes esa bolsa, huevón, puede servir Cae pa' cara mierda